¿Dónde está? Uy, allá otra pintachita Sí, de verdad, está quedando con palo acá todos Así es parte de la pesca Ha venido con toda la actitud Miren mis amigos, parte del recorrido de la pesca Es aquí en el Callao Hay un submarino, ven aquí Un submarino que tiene más de 30 años ahí Y ese palo que ustedes ven ahí Es una luz que siempre Avisa a los pescadores en la noche Algún día voy a mostrarles más detalladamente El submarino ¿Qué tal amigos? Les saluda Tablita Fishing El día de hoy una vez más Una pesca embarcada, pero no he venido solo Aquí está mi amigo Mi tío acá en Colorado Acá está mi amigo Jorge Y Julia, la pareja JJ Y acá están unos compañeros más Ahí está Martín Saludos muchachos El día de hoy Vamos a disfrutar de esta pesca embarcada Ya estamos llegando al punto Pasando por lo que es la isla Cabinsas Así que mis amigos, espero me acompañen Hasta el final de este video La última vez habíamos encontrado pescado en esta zona de aquí Ese bote que ustedes ven allá Ahí está Chavito Si lo recuerdan a Chavito El rey de los acantilados De toda la zona de los viejos De toda la zona de los viejos Bien, ya estamos en el punto Y hoy vamos a pescar con camarón Ya me queda poco camarón Mis tres tablitas Mis tres tablitas Ahí está, mis tres tablitas Ahí va la primera captura, ve Su cabinsa Si no Si no, atrás está Ah no, ya Bueno, bueno Ya está, seguimos, seguimos Seguimos con la pesca Seguimos Nosotros estamos de mala racha No estamos sacando nada Acá la señorita es la que se está llevando todo ¿Otro? Ah, borrachito Voy a hacer el video a ella Le voy a hacer el video creo Para la sopita Vamos a ver ¿Dónde está? Uy, hay otra pintachita Ahí está Si, de verdad Está quedando con palo acá todos Así es parte de la pesca Ha venido con toda la actitud Ahí está, también Vamos ahí Y la rica castañera Ya está, seguimos Ya está, seguimos Si Si Es pejerre metido, ¿no? Si 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 Ahí está La cabinsa La cabinsa La cabinsa, si Frito, cevichito Si, cabinsa Ahí está La cabinsa Ahí está A la gente, cuando entra el cardumen Vamos a ver Lo bota el pejerre ¡Hala! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, ya sé! ¿A qué pescado viene? ¡Ya sé! ¿Se habrá jalado duro? ¡Sí! ¡Jala! ¡Cabecea! ¡Tiene una captura grande! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Los colegales! ¡Ya te veo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Joder! ¡Muchas gracias! ¡Esta es otra! ¡Cuánto es este? Ese debe estar de unos 25 o 20 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuántos kilómetros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, si suelto! ¿Qué? esta es una estrella un tipo estrella de abajo del fondo es este estentáculo es bueno solo se realiza suavita y esto es este bambón es así salen aquí no eso no entra al plata no, eso no entra al plata más comercial para el restaurante así suelta los jetas esta buena pintaría a ver muchas gracias no me digas a ver las cabinzas las hechos las cabinzas a ver cuesta la uy allá hay buena pintacha bien allá es tu familia si lo se esta chino tranquilo 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 digo vamos cuánto pintacha más se esta poniendo recién bueno ah acá estamos ve la pesca embarcada una más recién se va poniendo bueno la pesca embarcada una pintaría grandota después medianas un par de cabizas vamos a ver huele a pintaría 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 que viene a caer hare un null acting la ganz quede gas Bien mis amigos, así termina la pesca embarcada, con estas capturas, ahí les muestro, miren hay dos pintadiones grandotas, después pintadillas medianas, un par de cabinsas, por acá marcó un furelito chiquito, pero por ahí está, pintadillas y cabinsa, y un trambollo por ahí está escondido. Amigos, ¿qué tal la pesca acá? Chévere, les recomiendo amigos, llamen a Tablita Fishing, la van a pasar bonita, excelente. Acá, ¿no? Señorita, ¿la pasó bien? Excelente, me ha encantado. ¿Han tenido buena pesca? Sí. A ver, les voy a mostrar la pesca. A ver, ahí va a mostrar sus pescas. Han llevado entre castañuelas, pintadillas, muestren sus pintadillas, eh. Las pintadillas, las pintadillas. Ahí también, sus pintadillas, eh. Excelente. Sí, ¿no? Buena, buena pesca. Todo un plato entero. Ya está, sale. Bien, mis amigos, no se olviden, dale manita arriba a este video, suscribirse, y seguirme en mi Instagram como Tablita Fishing. Así que nos vemos en una próxima aventura.